Ciudad de México, el Universal. Guión, ¿a quién te gustaría ver en el Super Bowl 53? Ya sabemos que a tu equipo favorito. ¿Pero en el medio tiempo? De acuerdo con reportes de Variety, la agrupación Maroon 5 se haría cargo del espectáculo. La noticia aún no ha sido confirmada por la NFL, pero la banda estadounidense de pop rock es la que parece indicar actuará en el Mercedes-Benz el próximo 3 de febrero en Atlanta. El año pasado el medio tiempo estuvo a cargo de Justin Timberlake en una continuación que la NFL ha querido dar a espectáculos de artistas pop que incluye Lady Gaga, Coldplay, Bill 11, Bruno Mars entre otros.